Aplausos 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 En esta ocasión es nuestra tarjeta de presentación. Son tantos recuerdos, fue tanta pasión, con todo respeto, con gran emoción. Hoy lo celebramos con nuestra misión. Soña veinte años en el corazón, en la calle del hombre, la misma ilusión. Que sigo cantando, no quiero olvidar, los años de tango y de libertad. Los años de tango y de libertad. ¡Vamos al tango de cae! 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 Se cumple en el estilo baño de que empezara la gran jugada. Su aves saco de centro poniendo estilo a toda la afición. ¡Verdad, verdad! El público comentaba. Que va, que va, lo quiere hacer solo todo Aquel extremo derecha que le entró de mala manera Poco poder lo lesiona, pero al final no temió el valor Después de aquel incidente se iba formando la pelotera Entonces vi un pase largo, y el boca se demarcó Que la recogió, de donde salió ese tío Va subiendo por la izquierda otro fenómeno del valor El gabero maravarilista, cantando en la banda izquierda Que el dominio no se pierda, ay González que buena artista Y su quiebro, se fue acercando pa' la derecha con mucha vista Y de ver a banda puesta, se fue la llan para aprovecharse y hacer su juego Así, el partido va pasando, la gente sigue aguantando Pendiente desde pichar el vuelo Porque ninguno va resolviendo Y algunos ya están diciendo que están de furbo hasta los huevos Parabéns Somos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y de pronto, por mi lado algo me pasó, uy qué horror, Vanessa en su despido. Me fui con ella, por columela, en contrapresa el guardia no olvidó, de candelaria, por cardenal zapata, los ojos sedentoros y el nota nos murtó, luego torcimos por canaleja, y allí seis dedos nos volví a parar. Como le dimos, un par de valdepeñas, yo perdono la multa, igual que al concejal. Vanessa partó la moto, partió la multa, buscó una amiga, se fueron juntas, por esos pares que hay en la multa. Y yo, como un carabote, me fui con ella, y me pusieron con la botella, que en una bolsa suelen llevar. De paso se iban tomando varias pastillas, que la pusieron de maravilla, con una gana loca de marcha. Y a mí, como no le gusta, beberme sola, el suelo alto, una Coca-Cola, que en un cubata, me convirtió. Un cubata. Si le sienta malo cubata, no me pongas que te mata. Ay, acuéntate. Ay, acuéntate. Ay, acuéntate. Se me dio a bailar en la discoteca, hay que ver cómo se movían sus piernas. Una hora, una hora, otra hora, otra hora, otra hora, otra hora, otra hora, queda hora, queda hora, queda hora. Muerto, casi medio muerto, como un trapo, allí me dejó. Basta, lo mapa calao, con tomate, es mucho mejor. La reina de Inglaterra está muy cabrea, porque dice que eso no era la cota de un liderazgo. Y Ana no soporta al príncipe de Gale, pues dice la muchacha que en la cama no le vale. Y mientras le quesara, prepara su equipaje, pues anda ilusionada con tener un buen viaje. Si quiere que te cuente lo que pasa en la corona, me da también dinero que me paga el Ola. ¡Oye! ¡Oye! Esplandor, que bello esplastor, de blanca luz, de tan hermosa luz. Nadie parece un rayo de sol, en medio de este bar tan azul. Un rayo que se va a llegar y se va a llegar a la luz. Quiero ser, yo solo quiero ser, tu trovador. Hoy siempre tu trovador. ¡Oh, tierra que me ha visto nacer, yo vivo por ti y por tu amor! Pa, 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 vaya mujer, pa, 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 vaya mujer, es que va a llegar a la luz. Pa, 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 vaya mujer, se ha puesto suena, ya mujer, con la niñez. Pa, 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 vaya mujer, se puso bebé, que te bebé, hasta no dejarme ni una coja más. Pa, 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 vaya mujer, ahora sí, todo acabó. Se jovenejo y tirado en la basura. Aquí estoy enfatada, ya mujer, que sobrepasamos, ya la conecta chula, yo no puedo ni ligar. Pa, 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 vaya final. Nuestro coro ya se va, a la plaza a disfrutar. Mira que me pongan, pero tengo un gran año para ti. Y aunque no ganen unos premios, regresaremos siempre hasta el morir. Nuestro coro ya se va, alegrando el carnaval. Junto al mercado nos veremos, que empezaremos a hacerte muy feliz. Ven con nosotros porque estamos festejando tu feliz aniversario, que invitamos a la fiesta. Y los tedócratas se visten de etiquetas, celebrando el cumpleaños con orgullo y emoción. ¡Qué bien! Son veinte años ya. Son veinte años ya. Y seguimos cantando. Seguimos cantando. Para que no se pierda nunca la esencia de nuestro tango. Son veinte años ya. Nuestro coro ya se va, a la plaza a disfrutar. Nuestro coro ya se va, alegrando el carnaval. Gracias, señor presidente. Gracias.